Si pudieras ser la cama, o la funda de tu almohada, ser el agua que te moja, o la toalla que te abraza, y seca en tu piel mojada. Si pudieras ser la sombra, y seguirte a donde vayas, ser el aire que respiras, el espejo donde a diario te maquillas. Yo solo soy un simple terrenal, que sueña con tenerte. Mientras viva yo no quito el dedo del reloj, para tu buena suerte. Si pudieras ser la roca, Que te viste y que te toca Ser el cauce de tu libro El sueño más erótico y prohibido Pero solo soy un simple terrenal Que vive alucinado Eso de llamarte por las noches Y colgar se me sigue dando Pero solo soy un simple terrenal Que sueña con tenerte Mientras viva yo no quito el dedo del rey Para tu buena suerte Mientras viva yo no quito el dedo del rey Mientras viva yo no quito el dedo del rey